Originaria de San Isidro Matagalpa, representó a dicho departamento en el concurso de Miss Mundo Nicaragua en 2016, quedando como segunda finalista, siendo esta la primer matagalpina en ostentar este título en un concurso de belleza. Su carrera ha estado marcada por las pasarelas, dando como pauta el inicio de su carrera en el mundo de la televisión. Su belleza y carisma ha sido tomado en cuenta por reconocidas marcas en el país. Su pasión por los deportes la ha llevado a ser actualmente la imagen oficial del mejor club del país, Real Estelí FC. También estudió Ingeniería Industrial y actualmente Comunicación y Relaciones Públicas. Esta belleza con orgullo nicaragüense a partir de hoy se une a la familia de Sol a Sol. Bienvenida Oriana Sánchez a Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.